La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja anunció en un boletín este 28 de enero que la Secretaría de Salud recibió 980 dosis de la nueva vacuna bivalente de Moderna para enfrentar el COVID-19. Andrés Manosalva Camargo, Secretario de Salud, comenta que esta dosis estará disponible en 21 puntos. Importante para toda la ciudadanía, son 21 puntos los que tenemos habilitados para vacunación COVID, dentro de los cuales podemos destacar todos los centros de salud de la empresa social del Estado, el hospital regional, la policlínica de Ecopetrol y las otras IPS de la red prestadora. Las autoridades médicas invitan a la ciudadanía a asistir a estas jornadas de vacunación y que el nuevo producto de Moderna combate la subvariante JN1. Así que la invitación es todos a vacunarnos. Ya hoy nuestro alcalde nos dio el ejemplo, toda la ciudadanía sigamos este mismo camino. De acuerdo con los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud, los síntomas que produce esta subvariante no son tan fuertes, pero podrían causar dolores de cabeza agudos, problemas de garganta y congestión nasal.